Me tocó bailar con Pía, el ritmo es Salsa Choque proveniente de Colombia. Está muy divertido, él lo propuso, pero no sé si lo había bailado. La neta, no le digas nada a Pía, pero yo nunca había bailado esto, pero me gusta mucho. Siento como que soy militar, yo siento que llega Yoremi y Yoremi es así, ok Pía, sí Pía, y me siento mal. Ha sido complicado porque Pía es bailarina y es muy demandante. Saca, saca, adentro, afuera, tú, tú. Tengo también una dolencia aquí en el cuello y la neta Pía se portó chida en ese sentido, no, por lo menos me echó la pomada esa que trae, ya huelo a viejito, pero no importa, por lo menos ya estoy pudiendo cargar. Es nada más acostumbrarse a alguien nuevo, aquí fue de una, agarra la pierna y no sé qué. Pía lo que tiene es que le gusta enseñar todo mil veces, también Cél, pero Cél sabe que no cargo porque estoy ñango. Creo que es una semana más de relajarnos Pía y de disfrutarnos y tratar de darles un show bonito. El flow latino y pues disfrutar esto porque pues en la vida voy a volver a bailar sus ochoques porque aquí no suena. ¡Guau! ¡Qué coreografía! ¡Qué barbaridad! ¡Eh, Legarets! ¡Mana, qué impresionante lo que uno le sumó al otro! O sea, te habíamos visto bailar muy bien, Yurem, y Pía te subió de nivel. Y Pía eres encantadora y Yurem te subió el encanto. O sea, de verdad, fuego en la pista, aparte te ves, o sea, Pía te ves espectacular. Yo no sé, Yurem, ¿cómo te pudiste concentrar con esa muchacha al lado? Espectaculares, punto, he dicho. ¡Latin! El que es buen gallo en cualquier gallinero canta, Yurem, y tú lo hiciste así, lo hiciste muy bien, brillaste. Con quien te pongas, con quien te pongan siempre vas a brillar. Y Pía, siempre nos has sorprendido por tu nivel dancístico, y siempre tenemos eso de que con qué nos vas a sorprender siempre, ¿no? Y hoy no fue la excepción, pero hoy, con lo que me sorprendiste fue con tu cuerpazo, con todo respeto. Y lo evidenció ese vestuario, que también tienen la culpa los de vestuario. Y llamas por allá, llamas... ¿Mande? Llamas a mí, donde quieras, llamas a mí. No, 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 sí, o sea, llamas por un lado, por otro lado, pero hicieron buen equipo los dos, felicidades. ¡Lolita! Niños, la verdad es que me da muchísimo gusto, porque creo que se están atreviendo a hacer muchísimas cosas, ¿no? Este... Yo tampoco conocí este género. De verdad, estoy sorprendida. ¡Qué miedo, qué susto! No solo se están enfrentando con una coreografía completamente nueva, porque además su pareja es nueva. Se han estado, vamos, ya llevan una costumbre y saben cómo trabaja el uno y el otro cuando la pareja ya lleva tantas semanas. Pero lo que hicieron fue magia, fue divertido, fue maravilloso, un concepto nuevo. Este baile fue completamente nuevo. Me encanta cómo están vestidos, se ven muy bien. Chavos, de verdad, siéntanse muy contentos, muy orgullosos de lo que están logrando, porque no solo estamos hablando de la pareja, lo estamos hablando de manera individual. Sin su pareja también lo están logrando muy bien. Eso quiere decir, de verdad, que han crecido mucho individualmente. Muchas, muchas felicidades, chavos. Y esta es una coreografía de... Lolita, perdóname, te interrumpimos a decir algo. No, 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 continúa, continúa, continúa. Esta es una coreografía de Legaretz. Legaretz. ¿Eh? ¿De qué? Este, es que lo que pasa es que estoy entre una y otra. Mira, te voy a decir qué pasa. Son espectaculares. Yo soy más de lo que siento, pues, sí. Y hubo una cosita como que medio se me atoraron, ahí se me atoró mi Yurem. Entonces, a la vez digo, ¿qué será? ¿Será esta? ¿Será la otra? ¿No lo sé? ¿Qué dice el público? ¿Es de cuánto? ¿Qué quiere que les pongamos? ¿Diez? ¿Nueve? ¿Diez? ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Diez, obvio. Voy a decir lo que dice mi panza y mis emociones. Diez. ¡Ah! ¿Latín? Muy disfrutable la coreografía y, bueno, tomando en cuenta que nunca habían bailado juntos. Hoy me voy por un nueve. ¡Nueve! Muy bueno, muy bueno. ¡Lolita! Sí tuvimos problemas en algunos pasos, sí nos dimos cuenta, sí se dieron cuenta. Lo resolvieron perfectamente. Me encantó, de verdad, sí. Pero, ay, solo es cosa de ajustar algunos momentos un nueve. ¡Nueve! Está buenísima, está buenísima, se quedó con veintiocho puntos. ¡Vámonos a backstage, muchachos! Allá van Tania Aratz. Tania, ¿cómo ves? ¡Qué bárbaros! Aguas, ¿eh? Aguas. Aguas porque Pía viene en llamas. Ah, sí viene en llamas. Con fuego que traen de la pista. El bombero también lo apaga. El bombero. Que vengan los bomberos. ¡Sus primeras impresiones! ¡Guau! A mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó. Súper bien, súper pintaje. ¿Se tiene que preocupar Moy o sí va a regresar Moy contigo? ¿Cómo? Ah, no sé, sí, ¿no? Oigan, se acoplaron. Es como lo sabemos, nos están llamando a los clientes. María Fél también se preocupa porque los vi muy acoplados a ustedes. Sí, ¿cómo lo hicieron para acoplarse? Me mentes, estuvo bien complicado porque aparte teníamos diferente coordinador y todo, pero al final salió bien, gracias a Dios. Oye, ¿y qué estilo es este que bailaron? Salsa Choque. Salsa Choque. Directamente desde Colombia. La neta es que me gusta un buen, pero nunca había bailado. Para el mundo. No, nunca lo había bailado, luego me enteré, pero... Oye, Pia es muy intensa y tú eres muy ligero. ¿Cómo lo compensaron eso? Porque me han dicho por ahí que eres muy intensa, Pia. Yo bajándole un par de rayitas y yo creo que iré subiéndole otras, así que hicimos un equipo. Ok, yo hubo un equipo. Tuve que pujar bastante. No, porque tuve que echar muchos kilos. Pero la verdad es así como... Sí, mi general, sí, sí. Sí, sí. Muy acostumbrado. Ya me han escuchado. Sí, Pia, sí, Pio, sí, Pia. Otra vez, sí, Pia, sí, Pia. Muy bien. Mi vida. Pues vamos contigo, Andy, el negrito. ¿Qué nos tienen? Mira. Toma, 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 Toma. Toma, Toma.